Música Voy a recurrir a lo popular, a la cultura popular que mejor que recurrir a Daniel Muñoz entonces, bueno, le conté el proyecto a él y él adhirió muy entusiastamente y muy generosamente y dijo, yo conozco a dos poetas populares que son los precisos para hacer esto y es Luis Guillermo Villalobos, Bigote Villalobos y Manuel Sánchez Nos pusimos en contacto con él, le contamos el proyecto y ellos se entusiasmaron inmediatamente también fue muy rápido y le dijimos, con Daniel le dijimos mira, usted, pero ¿cómo lo hacemos? preguntaron ellos nosotros le dijimos, háganlo como ustedes quieran lean la obra, pueden leer dos o tres traducciones las que quieran y transmitan esto, lo que ustedes lean transmítanlo a la poesía popular chilena entonces, bueno, libertad de acción háganlo como ustedes quieran bueno, y a los 15 días de esto nos reunimos porque nos dijeron, ya tenemos un material y al reunirnos con ellos nos dimos cuenta que ellos habían ido estaban yendo escena por escena personaje por personaje o sea, estaban haciendo la obra entera llevándola lo que ellos leían de varias traducciones y fueron llevando al verso popular lo que ellos captaban de la obra y nos sorprendimos desde la primera reunión quedamos con Daniel tremendamente sorprendidos en primer lugar que hubiesen tomado el camino más difícil que es ir escena por escena y personaje por personaje tomando la obra entera y nos dimos cuenta cuando leíamos nosotros otras traducciones y escuchábamos la de ellos veíamos que no faltaba nada en la traducción de ellos pero estaba al mismo tiempo la sabiduría el humor y la picardía y la obra se constreñía se hacía más precisa con menos palabras las traducciones sentíamos que tenía muchas, demasiadas palabras y poca situación dramática aquí era eso no ocurría había muchas situaciones entonces en dos meses de reuniones semanales dos meses y medio ellos completaron la obra para la gran sorpresa nuestra y decían ¿cómo tan rápido? es que como ellos tienen esa y tienen el el entrenamiento del payador porque son payadores claro inmediatamente ellos tienen una facilidad que si se le encarga a una traducción se demoraría muchos meses entonces decían bueno ellos me decían ¿cómo lo hacen tan rápido? ellos me decían es que una vez que empezamos no podemos parar o sea es como en la paya tú si estás payando delante público empieza y tienes que terminarla y tienes que terminarla ahí en ese momento no puedes decirle a la gente oye voy a estudiar bien este verso vuelva en la próxima semana tiene que tiene que resolverse ahí en el aquí y en el ahora entonces ese entrenamiento hace que ellos perciban con mucha rapidez el contenido de los textos el contenido de cualquier situación y la puedan vertir también con rapidez finalmente se terminó el trabajo completo y ya pasamos con con Daniel de la sorpresa a la admiración del trabajo de estos dos poetas populares decidimos que el texto tenía que tenía que ser algo en sí mismo o sea debía publicarse como texto más allá de ser un digamos un texto para una obra de teatro creo que pasaba eso de tal manera que si después decíamos en años más alguien lee ese texto va a ser otro montaje distinto al que hacemos nosotros con Daniel y yo cada semana íbamos escuchando y al mismo tiempo dando algunas indicaciones para ellos lo cierto de cuál era el camino que seguir porque a veces uno le presentaba varias opciones entonces uno decía bueno este es el mejor camino entre Daniel y yo fuimos encaminando este trabajo pero solo encaminando la escritura es de ellos y hemos estado a pesar de todo estamos anónimos la mayoría de las veces y seguimos anónimos anónimos en la pedía que cuando los pedidistas llegan a las entrevistas que tiene el teatro obviamente Tito y Daniel son las caras visibles de esto y nosotros estamos ahí dos falladores y se refleja más en esta mesa cuando todos los demás tienen que ver en el plan como ningún bueno chau chau